No me vas a dejar mentir que en algún momento has utilizado la frase toco madera y te voy a explicar más o menos de dónde surge y lo sencillo que es entenderla. Para empezar, tocar madera es algo que utilizamos todos los días, que por ejemplo si tú dices, mañana si mi gato muere y luego toco madera, o si mañana llega un huracán y arrasa mi ciudad y toco madera, esto lo hacemos como con la condición de que no se cumpla, que escuche el universo, que escuche el mundo, que solamente quiero dar un ejemplo y no lo estoy deseando. Entonces, se suele decir esto para alejar lo negativo y para evitar males que suponemos muy cercanos, o cuando mencionamos algo que puede ser portador de malos augurios. Lo que quizá no sabes, como yo hasta hace unos minutos, es que la costumbre tiene su origen en una creencia celta. Los celtas pensaban que los árboles estaban habitados por entidades mágicas como las hadas, los duendes, los elfos, y para convocarlos se acercaban a los árboles y daban pequeños golpecitos sobre su tronco. Con esto trataban de llamar la atención de esas deidades. La tradición dice que debes dar tres toques suaves pero seguros con la mano derecha y de inmediato contar aquello que te preocupa, dando por supuesto que los genios que habitan dentro de estos árboles escucharán tus preocupaciones y van a ponerles algún remedio. Por ello también la importancia de que cuando vemos que alguien quiere utilizar la frase toco madera, busca un trozo de madera para poder hacer los golpecitos, porque da la casualidad que tienes una mesa de concreto, de fierro o de aluminio, qué sé yo, y puede ser que no se corte este deseo que haces y suceda una catástrofe. Y bueno, este es el origen del tocar madera que viene desde la mitología celta. Adiós.